Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El PSG saldrá al mercado con nuevas cartas y 5 descartes. El club francés tiene a tiro a dos títulos, pero la Champions sigue siendo su kriptonita. El año que viene quiere reforzar el medio y la defensa, y el Barça está al acecho. Pero ahora viene la gran noticia. Según una fuente parisina, el segundo objetivo del Barcelona después de Neymar Jr. es nada más y nada menos que Kylian Mbappé. El Barça sabe que el club parisino necesita una gran renovación y para ello presentará una oferta difícil de rechazar. Un trueque de lujo, un tití y Malcom más 120 millones de euros por el astro francés. Y según afirma la misma fuente, el PSG aceptaría la propuesta y así Kylian Mbappé podría ser nuevo jugador del Barcelona a partir de julio de este mismo año. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.